¡Suscríbete al canal! Ha sido un grito de dolor, pero de dolor máximo Depende de la llave de judo, quiero decir La pinza del dragón Que alguien me debo Oscar, por favor, al mejor grito La pinza del dragón No, 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 la hago yo, la hago yo, déjate Me merezco un Slam, mínimo, por ese grito Y si no hay duda, ¿cuánto es?